¿Eso es mío? Ah, gracias. Gracias. Vine a la feria. A la feria de Chapultepec, mágico. ¿Para qué vine? Pues para... subirme a esos locos. Míralo, ¿ves? Estamos en Disneylandia, ¿dónde estamos? Vamos, dale, pérdalo, ¿ves? Está de pelo, ¿ves? Este es el marmillo, la montaña rusa. Mira. Hola. Adiós, mi amor. Déjame trabajar. Estamos trabajando siempre, en caliente. No, hombre. En serio, fraco. No, no sé ni qué hacer con las niñas. ¡Séltalo, señoría, te amo! ¡Séltalo, señoría, te amo! Ya suéltalo, ¿sí? Es mío. Es más, quiero pedirle matrimonio. ¿Qué quieres hacer? ¡Ay! ¡Séltalo, ¿qué te pasa? ¡Séltalo, señoría! ¡Séltalo, señoría! Ahora... ¿Qué quieres decir? A ninguno. A carrusel. ¡Órale! ¡Órale! ¡Sí! ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué pasa? ¿Una dos tripas? ¡Tres! No. ¿Cómo es chiquito, chacón? ¡Échale, échale, Fabián! Un tope ahí. ¡Muyé, chacón, Fabián! ¡Uf! ¡Aregula, arregula! ¡El caballo! ¡Bueno, ahora el caballo, corre! ¡Y ya se hizo Berto Pillar! ¡No! ¡No te vayas a cortar! ¡El caballo! ¡Col! ¡Ya andes, bol! ¡Vamos a ir a vender una esclava a la calle, promover la esclavitud!